Bueno, resulta que uno va a jugar al golf ahí. Y bueno, le sabe mandar el caldo, el chango, va con el carro y todos los palos, pelotitas. Y hasta le ofrecieron un robo. Como caldo y así. Así que... Bueno, acepto, traelo, traelo. Y vos vieras lo bárbaro que era. Le marcaba la distancia del hoyo a la pelotita y... Le daba el palo justo, una barbaridad. Muy bueno, buenísimo. Quedó muy conforme el vago. Y se fue hecho ocho, dice la forma que lo había atendido el robo ese. Y bueno, a la otra vuelta que va, le manda el kaiper un chango. Y dice, no, no, dice, dame el robo que me diste el otro día, ¿no? No, dice, no los tenemos más. ¿Cómo no los van a tener más, dice? Tan buenos que eran. Vos vieras cómo te alcanzan a perder, te marcaba todo. ¿Por qué no los tienen más? No, dice, les empezó a quejar a la gente, dice. Lo plateado, reflejaba el sol y por ahí le daba en la cara. En reflejo, ¿viste? Y quedaba nada, no, dice. Así que, pero si esa obra tenía solución. Dice, ahora tenía solución, eso lo pintaban de negro. Y si eso hicimos, lo pintamos de negro. Ya empezaron a no venir, a robarse las pelotitas. No, 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 no ¡Gracias!